Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así Despierta, mi bien despierta